Esto empezó hace un tiempo donde la red de mujeres para la justicia climática, mujeres rurales, de pueblos originarios y judiciales, empezaron a encontrarse. Es una red que está a lo largo de todo el territorio, de toda Argentina. Los superiores tribunales de toda Argentina asumieron el compromiso de ir sumando mujeres. Ya hay más de mil mujeres en la red. Y bueno, Chubut no quería quedar afuera, así que se comprometió para hacer este encuentro del 8 de noviembre. Yo empecé a invitarlas, fui a los territorios a hacer las invitaciones. Bueno, hay mujeres hoy acá que han hecho más de 500, 600 kilómetros, que vinieron desde Cusamen, Gastre, Gangán, de Camarones, de Comodoro, del Chalía, de Sarmiento. Y cada una vino, digamos, a contar un poco qué es lo que está ocurriendo en sus territorios. No solamente lo que hacen, porque mucho de lo que le pedimos era que vengan a contar las actividades productivas que están realizando. La mayoría trabaja con lanas, son pastoras, huerteras. Algunas nos contaron que son algueras, o sea, que recolectan algas, que hacen productos del mar. Entonces, este encuentro era primero para visibilizar a las mujeres de la ruralidad y de la pesca, pero también al mismo tiempo que pudieran contarle a las mujeres judiciales cuáles son los problemas que tienen en sus territorios. Se puso también áspero el encuentro porque realmente hubo una sinergia muy fluida y algunas contaron e interpelaron acerca de, bueno, la problemática que tienen con el agua, la problemática de la actividad propia del ganado, la ganadería, las marcas y señales, situaciones con la justicia de paz, situaciones con la justicia de familia. Bueno, muchas contaron todo el tema de su medicina ancestral. Bueno, la verdad que realmente fue extraordinario Gracias por ver el video.